Fernando Carrasco Fernando Carrasco Mira, sería una pregunta un poquito difícil porque de pronto uno no podría señalar exactamente en qué momento uno decide convertirse en escritor. Pero yo podría de pronto señalar algunas huellas que podrían ir dando forma a esta respuesta. Yo recuerdo que en la primaria ya había esa inclinación por escribir o componer algunos versos, inclusive en cierta ocasión un profesor nos había solicitado que escribiéramos una composición de tema libre. Y recuerdo con mucha alegría que un día después de recepcionar nuestros trabajos, él nos entregó a todas nuestras respectivas composiciones, pero hizo el hincapié de que había un texto que le había llamado la atención. Y entonces fue mi sorpresa cuando empezó a leer el escrito que yo había presentado. Entonces eso para mí fue algo muy emotivo y de pronto fue ahí el primer momento en que me di cuenta que tenía ese... o que lo que yo escribía podía interesar o gustar también a los demás. Después ya ese gusto por la literatura se fue fortificando al mismo tiempo que se fue consolidando mi gusto por la lectura. Yo tuve en casa a un padre que siempre le ha gustado la lectura y sobre todo de textos literarios y eso me permitió a mí también continuar por ese lado y a la vez seguí también escribiendo. Y luego descubrí que a él también le gustaba escribir porque encontré un cuaderno donde él había galabateado algunos versos y entonces esa idea de la lectura fue tomando fuerza. Ese texto del que tú me hablas de hace muchos años fue un texto inverso, fue una narrativa y existe aún? Yo lo recuerdo, fue una composición que hice a partir de la experiencia de Escolar. Escribía yo sobre la actitud de los estudiantes que asistíamos a ese colegio de nivel primario y cuáles eran los sueños que abrigábamos nosotros, qué es lo que queríamos hacer. Entonces iba por ahí más, ¿no? El mundo interior de esos jóvenes que a esa edad asistían con un fin. Entonces esa era la temática, no recuerdo exactamente qué más había escrito, pero por ahí iba la idea del relato. En realidad él se trataba de un relato corto, ¿no? ¿Lamentablemente se ha perdido? Claro, yo no lo recuerdo. Yo, como te digo, recuerdo bien la anécdota, recuerdo bien, este, recuerdo parte de lo que trataba el texto, pero no, 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 eso sí, pues este, no lo tengo, no, 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 no se ha podido conservar eso. Hubiera sido bonito. Sí, por supuesto. Tu libro Cantar de Elena y otras muertes, que lo presentamos hace un tiempo en París, lleva ya dos ediciones, y por lo que he tenido entendido es posible la aparición de una tercera edición. ¿Imaginaste un interés tan grande del público lector hacia tus escritos? Bueno, a mí me resulta un poco gratificante esto de ver que poco a poco los libros se van también haciendo conocidos y que hay lectores que se van interesando cada vez más por lo que yo he publicado. Claro que a todo autor nos interesa, de pronto, también difundir y ser, pues, este, ver que nuestro interlocutor ya no es un pequeño grupo, sino también, pues, un grupo mayor. Y en ese sentido, para uno es gratificante, pero cuando uno empieza a escribir, no necesariamente, al menos fue mi caso, no necesariamente haya pensado, pronto, tener, pues, así, un grupo, digamos, considerable de lectores. Creo que nace más con una institución de querer comunicarse, expresar ciertos temas que a uno lo van calando poco a poco, y eso es lo que uno manifiesta. Pero, de pronto, cuando uno ya se da cuenta que busca interactuar con el otro y te das cuenta que con el tiempo van apareciendo nuevos lectores, entonces, para uno resulta, pues, algo satisfactorio. Y se da cuenta que, de alguna manera, el trabajo que se viene realizando no es vano, no es gratuito, sino que, de alguna forma, tiene cierto reconocimiento. Y, bueno, eso esperemos que con el tiempo se siga dando. Ha habido cierta recepción, por supuesto, pero no digamos que es, pues, este, mayoritaria, o de que, de pronto, es algo que ya a nivel nacional ha alcanzado cierta trascendencia, ¿no? Pero yo creo que seguiremos bregando, seguiremos escribiendo, puliendo, y, de pronto, este, poco a poco, los textos vayan llegando mayores lectores. ¿Qué dicen tus alumnos cuando saben que su profesor es un escritor también? Mire, la verdad, por ese lado, yo soy un tanto más, este, no sé, el término creo que es algo pudoroso en ese sentido. Porque, a veces, los muchachos están, pues, en otras cosas, son jóvenes que no necesariamente van a, no todos van a recepcionar el texto o el libro como uno quisiera, de pronto. Y, entonces, este, yo me cuido mucho, a veces, de mostrar a mis alumnos que me dedico a la creación, o que escribo, ¿no?, que he publicado algunos libros, ¿no? No, este, trato de que, por el contrario, ellos no, no estén muy al tanto de él. Pero sí, se ha dado que en otros escenarios, amigos, profesores, universitarios, de institutos o de colegios, sí han hecho llegar el libro a sus alumnos. Tengo entendido que, por ese lado, ha habido una buena recepción. Lo que a mí me ha resultado gratificante cuando he ido a conversar con ellos, les he sido invitados a, he invitado a conversar con estudiantes de la Universidad San Marcos, de la misma Cantuta y de diferentes colegios de nuestro medio. Y, entonces, ahí he percibido, pues, ese interés de los alumnos. Pero yo, cuando voy directamente a mis alumnos, no me muestro como escritor, ni tampoco estoy, este, tampoco, pues, estoy tratando de difundir frente a ellos mis libros, ¿no? Entonces, creo que hay cierto reparo que responde, tal vez, a cierta timidez o a cierta, a cierta, digamos, también actitud de no abrirme frente a personas que están tan cercanas a mí en ese sentido. No obstante, y a pesar de ese temor ribeiriano que tú sientes, yo recuerdo en el año 2008 que nosotros coincidimos en un colegio en Ayacucho, pero tú tenías una buena acogida con los estudiantes, recuerdo muy bien esa charla en donde una cantidad de estudiantes sin conocernos siquiera se acercaron y querían que les hablemos y nos tomemos una foto y cosas por el estilo. Sí, 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 fue un bonito recuerdo de ese donde coincidimos en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, yo lo recuerdo muy bien, porque siempre quise ir para llegar a ese lugar que tiene pues toda una historia de la cual se puede escribir tantas cosas de las que ya se viene haciendo, ¿no? Y bueno, sí, yo soy profesor, soy docente, creo que por ese lado iba de cómo iba esa facilidad de pronto a llegar al alumno, a conectar con el estudiante y además incentivarlo a la lectura y a que disfrute de buenos textos literarios. Sí, sí, por ese lado sí se da, pero como te digo, cuando se trata de mi propia obra, entonces por ahí ya viene un poco el problema ese. Volviendo a Cantar de Elena y Otras Muertes, ¿qué tan importante es la narrativa del 50 para Fernando Carlasco? Yo me considero un deudor de la tradición de la narrativa peruana. He leído con mucho interés y en algunos casos con mucha fricción a diferentes autores de la narrativa peruana y los autores del 50 han cargado mucho, por supuesto, en mi formación como escritor. Yo podría citar nombres muy importantes como el caso de Carlos Eduardo Zabaleta, a quien pude yo conocer, pude gozar de su amistad en sus últimos años de vida y entonces él para mí es un referente muy importante. Como son también fundamentales, por ejemplo, la obra narrativa de otros autores como Osvaldo Reynos, cuyo libro, sobre todo Los Inocentes, para mí fue un libro fundamental. Cuando yo leo Los Inocentes y leo algunos relatos específicos como por ejemplo Carambola o El Príncipe y descubro, por ejemplo, la presencia de la música popular en estos relatos, entonces despertó en mí una actitud tal vez de emularlos, de escribir también cuentos en esa misma tendencia. Y entonces fue un autor muy importante Reynoso. Pero además de Reynoso, yo disfruté mucho también de la prosa de Luis Loaiza, de su libro El Avaro, su libro Otras Tardes, o también la novela El Cuerpo de Juliano, de Jorge Eduardo Egersson, e inclusive también la narrativa fantástica de Felipe Buendía y sus cuentos de laboratorio. Entonces, para mí un referente fundamental en mi formación como escritor ha sido la generación del 50. Espero no estar olvidando algún otro autor importante de esta generación, pero claro que habría que mencionar también a Herodoro Vargas Vicuña con su libro Ñauín, por ejemplo. Y bueno, así como los de la generación del 50, también han influido mucho otros autores, por supuesto, como los escritores del boom latinoamericano, la vanguardia europea, y sobre todo los grandes escritores japoneses como Mishima, por ejemplo. Cantar de Elena y otras muertes tiene como temas recurrentes a la muerte, la soledad, el olvido, la mediocridad y la resignación. Estos temas también son constantes en la creación futura y continua de Fernando Carrajo. Creo que todo escritor comienza a esbozar su primer relato sobre la base de ciertos temas o ciertas pulsiones, como lo llaman los psicoanalistas, que irremediablemente nos lanzan a manifestarlo de alguna u otra forma. Algunos lo hacen a través de la pintura, otros a través de la música, y en mi caso ha sido a través de la literatura y específicamente en estos primeros libros a través del cuento. Entonces, efectivamente, hay temas que están presentes y que de repente uno no los ha percibido de manera objetiva en un inicio y que uno mismo lo va descubriendo con el pasar del tiempo. Te das cuenta que son temas que te van siguiendo. Y es cierto, cuando Mario Vargas Llosa dice que el escritor no escoge sus temas, sino que son los temas los que los escogen, porque de pronto están dentro de nosotros, han calado en nosotros y que irremediablemente nos persiguen y que van saliendo en nuestras obras, ya sea en poemas, ya sea en obras, en piezas teatrales, ya sea en cuentos o en novelas. Y entonces yo creo que esos temas necesariamente si salieron en un primer libro, de pronto se van a seguir dando en libros simples. Y como se ha venido dando, apareció el tema de la muerte en el libro Cantar de Elena y en el segundo, titulado Cantar de Elena y otras muertes, también nuevamente estuvieron presentes el tema de la muerte, las traiciones, las venganzas, el tema clásico y otros. ¿Y por qué la muerte? ¿Es que no eres feliz? Y la muerte, un hombre puede ser feliz en la vida, pero siempre el tema de la muerte puede estar presente. Yo me considero un hombre que a pesar de todos los problemas que de pronto pueden ensombrecer la vida del ser humano, de cada individuo, he tenido momentos de felicidad, mucha felicidad. Me siento un hombre que además también busca en diferentes momentos la felicidad. Y entonces, pero el tema de la muerte también está dentro de nosotros. Me considero un escritor tan áptico, como decía también en una entrevista anterior a un amigo, que efectivamente el tema de la muerte está tan dentro de mí que ha ido volcándose en diferentes textos. Yo creo que, así como lo había dicho el gran maestro Jorge Luis Borges, de que todo ser humano, por lo mínimo sensible que sea, va a tener que verse tocado por el tema de la muerte. Esta idea de ser consciente de que en algún momento nuestra existencia va a cesar, de que somos efímeros, de que somos casuales, por supuesto que tiene que causar ciertos estragos en nuestro mundo interior, propiciar cierto desasosiego en nosotros y buscar de alguna manera manifestarlo, querer superarlo. Yo creo que la muerte es ese sentimiento trágico de la vida del que nos ha hablado uno a uno y que pronto a todos nos marca de alguna, tal vez en algunos en mayor medida, y que tratamos de exorcizarlo de diferentes formas. Así que creo que yo en mis relatos he tratado de ser. Muchos de los cuentos, muchos de tus cuentos, relatan el mundo marginal, el mundo de las barriadas, o lugares en donde no cualquier peatón podría transitar. ¿Cómo llegas a describir con precisión y convicción estos mundos? ¿Investigación o medio de imaginación? En realidad, es que esos mundos yo los he conocido de cerca. Yo los he conocido porque yo he crecido en un barrio marginal de Lima, he crecido en una barriada, he pasado gran parte de mi vida en una barriada de Santa Anita, y he sido testigo de cómo florece una barriada en el Perú, y cuáles son los nuevos sujetos que vienen apareciendo, los nuevos escenarios que se vienen desarrollando. Y por supuesto, todo eso que ha quedado impregnado en mí, en memoria, a partir de mi interrelación con estas personas, con esta gente, su manera de actuar, de su propio lenguaje, sus vivencias, sus sueños, sus frustraciones, que también han sido mías, porque yo he formado parte de ese mundo, eso es lo que de alguna forma he querido volcar en alguno de los relatos. Entonces, hay muchas veces imaginación en la composición de la historia, hay investigación también, de pronto cuando uno quiere meterse, ahondar en la vida ya precisa de ciertos personajes, pero en esos relatos hay mucha vivencia, hay mucho de lo que yo he conocido de cerca, de lo que yo he vivido, he gozado, y he sufrido, como decía Llega cuando se refería a su propio contexto. La primera parte del libro tiene un relato en donde abordas claramente lo mitológico, pues tienes la voz de Elena contando y cantando sus peripecias, también tienes a Caronte, pasando de un lado a otro del río, y a la vez tienes otro relato en donde abordas el mito de Edipo, o el enamoramiento Mada e hijo. ¿Cómo el tema mitológico llega a convertirse en una constante de tu libro? El tema de la mitología, o lo mitológico lo conozco también en el colegio, y luego ese interés por la mitología fue creciendo ya en la época universitaria, y de pronto este gusto por recrear el mundo mítico me llevó a investigar algo sobre un personaje que a mí me interesaba mucho, que era Elena de Troya. Y entonces, para configurar este libro, el cuento sobre todo Cantar de Elena, y por supuesto que también dio origen a los otros cuentos de los cuales mencionas, entonces, sobre todo para ese cuento Cantar de Elena, fue, sí, ahí más tuvo que ver un trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo para tratar de acercarme un poco a ese, al lenguaje que aparece en las tragedias gregas. Yo recuerdo haber leído con mucho interés, con mucha pasión, las tragedias casi en su totalidad, de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, y entonces iba tomando notas del tono, de repente configurando un léxico, el léxico que se utiliza, y entonces todo eso me sirvió para darle forma, darle forma justamente a la parte discursiva del cuento. Pero la parte después de la historia, aprendí también no solamente leyendo esa tragedia, sino también recurriendo a otros textos mitológicos, ¿no? El texto este de Robert Graves sobre mitología griega también me sirvió mucho. Entonces, pero detrás de ese cuento hay una actitud también de pronto darle una vuelta a la historia conocida de Elena, ¿no? Porque es Elena quien cuenta su verdad. O sea, hay una actitud también de rebelarse frente a lo establecido, frente a lo oficial, y entonces subvertirla a la mitología, que de pronto muchas veces va con esta idea de subvertir la sociedad en la que vivimos, ¿no? La verdad de tantas, de tantas paras y de personajes bastante también igual cuestionables. Yo creo que por ahí también iba esa actitud de pronto sacarle la vuelta a la historia oficial y darle voz a una Elena que gritara su propia verdad, ¿no? Reivindicando su nombre, reivindicando también a su estilo y su familia. Una actitud de rebeldía hacia lo mitológico y hacia lo que conocemos. Claro. Una actitud de rebeldía en general, ¿no? Una actitud de sublevarse frente a lo establecido, frente a lo impuesto por el sistema, ¿no? Cantar de lenda y otras muertes está dividido en dos partes, en donde destacan los tan conocidos tres cuentos rocoleros. ¿Qué tanto de autobiográfico hay de Fernando Carrasco en estos cuentos? Y a la vez, ¿existe algún lugar preciso o ese bar que tú describes en tus historias? Creo que en todo relato, en toda obra literaria o en toda obra artística, hay mucho de autobiográfico, ¿no? Y en mis cuentos también hay mucho de mí, en todos los cuentos, hasta hablemos de Cantar de Elena, ¿no? Esa actitud de demostrar cierta rebeldía, de dictar su verdad ante la gente, frente a lo que los demás piensan de ella. Entonces, también ahí hay mucho de mi parte, ¿no? Y, bueno, por supuesto, en los cuentos rocoleros, sobre todo, hay bastante de Fernando Carrasco, en la medida que ese mundo bohemio, ese mundo de la calle, ese mundo de los bares, ese mundo también de la amistad, tiene mucho que ver con mí. Yo soy una persona que le doy una gran importancia al tema de la amistad. Y, bueno, creo que de todo eso tiene que ver, y lo carnavalesco, de repente, ¿no? Y lo festivo de la vida, tiene que ver como una contraparte a esta otra visión que también de pronto me embarga en ciertas circunstancias, como es la muerte y cierto es el anticismo frente a la vida. Entonces, frente a ese lado oscuro, yo creo que como una contraparte a eso me he creado este otro mundo que es el de la alegría, lo festivo, lo carnavalesco y la vida bohemia que de pronto trato de conservar ahora en circunstancias que no son de repente tan propicias, ¿no? Pero siempre vuelvo siempre a esos lugares que me brindan satisfacción, yo felicidad como son algunos escenarios como la casa de unos amigos, donde hay música que a mí me gusta, o algunos bares a los que yo recurro a veces, como el bar Queirolo del centro de Lima, o la Rocola, donde me encuentro con algunos amigos también artistas y donde conversamos sobre nuestros trabajos y de pronto damos rienda suelta también a ciertas pasiones, ¿no? Que nos permiten de pronto recargarnos de alegría, de solidaridad para poder seguir afrontando nuestra existencia. Son lugares en donde tú encuentras personas que a veces son tan difíciles de ubicar y que a veces vas a esos lugares y los encuentras a todos juntos. Ah, por supuesto, sí. Sí, sí, sí. A veces en casa no se encuentran y ahí nos encontramos. Sí, cierto. En esos tres cuentos, en los cuentos rocoleros, también aparecen partes de canciones como Boleros y Tancos. ¿Por qué esta música juega un rol importante para tus relatos que incluso uno de aquellos cuentos lleva un título tan conocido y este es En el juego de la vida? Es que la música popular, la música popular fue muy importante también para mí y en mi formación también como escritor. Porque es algo que yo he venido disfrutando, conociendo desde que era un niño. Yo he crecido en un ambiente donde la música era un protagonista, digamos. Mi padre, así como le gustaba mucho la lectura, o le gusta mucho la lectura, también es un amante de la buena música. Y él, pues, cuando se reunía con sus amigos, con parientes, solían, pues, siempre acompañarse de buena música y ellos escuchaban la música, por ejemplo, de los panchos, escuchaban la música cubana, los boleros, los merengues y las guarachas de la sunora matancera. Escuchaban también mucho de los valses criollos, como por ejemplo la música de los embajadores criollos. O escuchaban también las rancheras mexicanas. Yo recuerdo muy bien la música de Javier Solís, o de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, también los pasillos del Ecuador, las canciones de Julio Jaramillo, de Limo Cárdenas, y además también los guaynos, por supuesto, los guaynos de Flor Pucarina, de Picaflor de los Andes, y los tangos, los tangos de Le Pera, de Dicépolo, cantados por Carlos Gardel. Entonces, todo ese ambiente, como puede ver, necesariamente tenía que dar resultado algo, ¿no? En el caso de nosotros, hermanos, pues es algo que nos ha marcado y los acompaña siempre. Y en mi caso, como también me acompaña, eso también ha quedado volcado en alguno de mis relatos, ¿no? Como este cuento al que mencionas en El Juego de la Vida, que es el título de uno de los boleros interpretado por Daniel Santos. Mencionar a Fernando Carrasco frente a un grupo de escritores conocidos y reconocidos, es nombrar también a una persona conocida, casi un viejo amigo. ¿Cómo conseguiste tamaño de precio? La verdad, este... Trato de, como te digo, para mí la amistad es algo muy importante. Trato de, siempre de... Para mí la amistad es, digamos, conservar como a un amigo, como a un pariente más, ¿no? Y ese afecto que te muestra una persona para mí siempre es correspondido. Entonces trato de mostrarle ese afecto a cada momento. Y es notificante recibir siempre lo mismo, ¿no? Las llamadas, los amigos, compartir escenarios, compartir también libros, sentarnos a conversar frente, de pronto, a una botella, pero también conversando de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Entonces creo que eso hace que la otra persona y las otras personas también devuelvan, creo, de la misma manera el aprecio, el cariño, el respeto que uno les brinda, ¿no? Yo soy una persona que cultiva la amistad, ¿no? Así como lo hace un buen jardinero, yo también trato de cultivar, cuidar y querer cada vez más a los amigos, así como se quiere también a la misma familia. El día de hoy, el 5 de febrero, es una fecha histórica. El día de hoy ha fallecido Hugo Chávez. ¿Qué piensas tú y qué cambios crees que tendrá Venezuela a partir del día de hoy? Bueno, siempre es lamentable la muerte de un ser humano, ¿no? Y como hablábamos hace un momento, pues a mí el tema de la muerte siempre me ha conmovido porque considero que la vida es tan grandiosa que uno quisiera aferrarse siempre a esta existencia donde de pronto encuentras la literatura, encuentras a los amigos, encuentras a la familia, aunque siempre también hay aspectos negativos, pero como decía Vallejo, me gustaría vivir siempre, 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 aunque sea de barrigas, ¿no? Entonces, pero siempre, por eso mismo, también lamentable la muerte de un ser humano. Chávez ha sido un personaje bastante polémico para Venezuela porque también ha sabido ganarse los enemigos, no solamente en su país, sino también en otras partes, puesto que representa a un sector que, de tiempo atrás, viene buscando un cambio, pues para, no solamente para, para un cambio en Latinoamérica, sino un cambio dentro de nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lamentable que una persona que apuesta por un cambio en favor de las clases más oprimidas, con todos sus defectos, entonces ya nos haya, nos haya dejado, ¿no? Y sobre todo, pues en un contexto en donde, como vemos, siempre existen personajes que están detrás del poder, ¿no? Y lamentablemente los que son dueños de países como el nuestro son personajes que muchas veces simplemente buscan intereses personales o a veces intereses de partido. Y en ese sentido, pues este, es bastante incierto lo que puede pasar en ese país, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora mismo en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo en estos últimos días, cómo de repente la impericia para dirigir nuestra ciudad por parte de la señora alcaldesa Villarán ha traído rápidamente, pues, o ha despertado las ambiciones de personajes oscuros de nuestra sociedad. Y bueno, este, eso lo vemos, por ejemplo, en personajes arquetípicos de nuestra sociedad que de pronto, de nuestra política, que de pronto han salido a mostrarse entre las sombras porque han buscado inclusive una careta para de pronto, pues, este, manifestar sus ambiciones, ¿no? Y bueno, esperemos que las cosas en nuestro país también vayan bien y que poco a poco nuestra sociedad vaya cambiando y se torne cada vez, pues, más justa. Para culminar esta agradable charla, Fernando, ¿qué proyectos tienes para este año, el 2013? Yo he venido trabajando también un libro de entrevistas, a mí me gusta también conversar con unos libros escritores y hace ya varios años atrás, no tanto, venía colaborando para una revista de Guadalco y entonces cada cierto tiempo yo hacía las entrevistas a escritores como Carlos A. Rosabalete, entrevisté al maestro al poeta Enrique Veraste y también al narrador Oscar Pochado y bueno, y a otros escritores más y de pronto quisiera retomar en estos tiempos este libro de entrevistas que tengo postergado hace algún tiempo y bueno, ojalá que las cosas se den y pueda publicarse el libro. Y por el lado de la creación he venido trabajando durante estos últimos años un nuevo libro de cuentas. Mi vida ha cambiado bastante en los últimos tiempos porque ya he formado mi propia familia, tengo una pequeña que también ya necesita más de mí entonces ya no puedo entregarme completamente pues a digamos a cabalidad a totalidad como hacía antes a la literatura pero he encontrado tiempo también para encontrarme con los libros y con la creación ya a la esposa a la niña llega un momento en que ellas descansan y entonces la casa queda para mí no es que robarle horas al sueño eso sí es cierto yo ya a veces me vuelvo a estar con támbulo y a partir de las 11 hasta las 12 1, 2, 3 así pronto al día siguiente se derrojo pero ya y eso ha sido en los últimos años mi trabajo de creación y fruto de ese esfuerzo digamos de esa dedicación porque si no hubiera podido escribir creo que no me sentiría satisfecho no estaría pues yo viviendo una vida armoniosa como de alguna forma trato de tenerla aquí en este tiempo y bueno se ha logrado el libro y ya en algunos meses lo voy a publicar es un libro que yo voy a mostrar lo tengo aquí en la mano este como se titulador y bueno este nuevo libro está conformado de nueve cuentos y va a titular como todos los enfurecidos ya que son personajes que salen a cobrarse una revancha en la vida son personajes que salen a a vengarse por ciertas circunstancias entonces salen furiosos salen justamente como todos los enfurecidos a cumplir su cometido son historias de Lima de provincia y nuevamente de la muerte u otro tema bueno por el tema de la venganza nuevamente por ahí va el tema de la muerte yo en realidad como alguien algún amigo por ahí sostuvo y algunos también tanto irónicamente lo dijeron en algún momento en algunas reseñas críticas y algunas entrevistas que se hicieron que en realidad sí pues era una suerte de trilogía o saga que yo venía desarrollando yo creo que también ya quisiera salir de este tema y ya también tratar de desarrollar los otros proyectos que ven otro camino yo creo que con este libro de alguna forma se cierra esta no pero ahí esta temática de la muerte las traiciones y las venganzas y escribir también sobre otros temas pero sí es un libro que yo le tengo mucho cariño le he dedicado como te digo algunos años y algunos meses y algunas noches sobre todo algunas madrugadas y bueno esperemos pues que a la gente a los amigos sobre todo para los que uno escribe se sientan pues este desfecho les agrade este nuevo trabajo narrativo que pienso publicar como contaba en algunos meses pues esperaremos muy contentos en ver esta nueva creación y tenerla muy pronto ante nosotros en esos formatos que tú nos tienes acostumbrados ha sido una noche muy agradable Fernando yo te agradezco el haber estado conmigo en esta charla y bueno estaremos como siempre en contacto con la literatura y siempre metidos en esta pasión no yo te agradezco a ti por haber este por haberte dado este tiempo de visitarme aquí en mi casa y poder haber sostenido esta conversación que te ha sido grata yo creo que soy un escritor que recién va empezando con algunos textos tiene recién algo que decir y esperemos que con el tiempo surcan cosas todavía más interesantes que podamos nosotros conversar y bueno también me interesaría saber de nuevas generaciones porque sé que ha publicado de ley de uso de un texto y creo que es propicia en la ocasión para retomar contactos y seguir conversándonos y leyéndonos claro que sí Fernando Carrasco muchas gracias 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 Gracias.